Como en el muro de piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la mentira, y sí, sí, sí. Lo que fue del sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cuando algo con el sentimiento, no se aleja dulcemente de rencores y violencia, solo el amor con su ciencia, no puede evitar inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro de piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es por bellino, de pura es original, hasta el flos animal, susurra su dulce trino, retiene a los prediquinos, y venga a los prisioneros, el amor con su ciencia, al viejo no vuelve niño, y al mal no solo el cariño, no vuelve muy sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro de piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Gracias.